Nueva York me parece una ciudad increíble por la cantidad de energía que se desprende, no solo de la ciudad que está activa, sino de toda la gente con la que te cruzas. Venimos aquí con un sueño y cada día nos despertamos con los pies de plomo para salir de alguna manera a luchar contra esta ciudad que la misma vez que te lo da todo, te lo quita todo. Este es uno de mis lugares favoritos de Nueva York, principalmente porque además de toda la energía que me transmite, es mágico. A día de hoy, cada vez que puedo, me escapó el trabajo a tomarme un café, a leer y sobre todo a trabajar. Me ayuda a pensar muchísimo y a centrar todas mis ideas. Nos encontramos en el teleférico de la 60 con segunda. Este teleférico conecta lo que es la isla de Manhattan con la isla de Roosevelt. Aquí detrás tenemos el puente de Queens que conecta la isla de Manhattan con el condado de Queens. Esta tienda me encanta. Quería traeros aquí porque me la recomendó una amiga ya que el outfit que se utiliza para el trabajo en Nueva York es bastante sofisticado y se tienen que utilizar prendas de este tipo. Una de las peculiaridades que tiene esta tienda es que puedes organizar eventos. Puedes alquilar este espacio para organizar no solo el networking, contacto con compañeros de empresas, sino también eventos con tus amigas. Nos he traído a Mesón Té. Es una de mis tiendas favoritas. No solamente es una tienda, sino que también es un espacio de galería, galería de arte. Lo más curioso de esta tienda es que hay 10 categorías de objetos. En cada una encontramos a su vez 10 objetos. Y además, el 10% de lo que tú pagas va destinado a asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones... En fin, esto es un concepto 10. Creo que todo el mundo debería vivir aquí, al menos por un periodo corto de tiempo, porque es una forma de experimentar el mundo. Experimentar el mundo en una sola ciudad.